Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lastima que tú no sientas nada Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Si tú me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Whoa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.